Con la licenciada María Rodríguez Molay, ella es directora de Ixcheng. Licenciada, ¿qué nos recomienda a ustedes para aquí a las mujeres a nivel nacional que están pasando este programa del cáncer de mama? Lo principal del cáncer de mama es tocarte, hacerte el examen, el autoexamen de mama cada mes, siete días después que venga la regresión, lo más importante, que apretamos a conocer nuestro cuerpo, las mamas, para que de esa manera podamos detectar a tiempo cualquier pelotita que nosotros logramos sentir. Si nosotros aprendemos a cuidarnos, a tocarnos y a explorar nuestras mamas, podemos prevenir, eso es lo más importante. Y después, ya cuando estemos mayores de 40 años, hacernos la mamografía una vez al año, porque el cáncer se puede curar, se puede tratar si lo detectamos a tiempo, y eso es lo más importante. Ixcheng, ¿cómo apoya a las mujeres con cáncer para prevenirlo? Bien, nosotros apoyamos siempre a través de la prevención de las diferentes charlas educativas que damos, y ahorita con el proyecto de prevención de cáncer de mama, que estamos beneficiando a más de 56 mil mujeres en su examen clínico y su mamografía. Muchas gracias.